2 horas de subida, 1 hora de bajada, 1500 metros de altura, esto es lo cierto, no? Así es Miren cabros, era una promesa que teníamos, miren como está Wow, ahora la invitación de Bonetti en la República Federal Argentina porque esto es el lago Tromen Miren que oye eso, como está tal vez cien Prueba cabros Esos platitos de madera, los compré en una feria artesanal Tuve que pedírselos a Jorge que me los hiciera, los hizo de mala gana, no? Lo teníamos prometido este, lo teníamos prometido este lomo liso, lomo a los pobres Ya porque fue una invitación de Bonetti Y lo otro es que hicimos sendero para llegar hasta arriba, teníamos una vista preciosa y el dron nos mostró Unas imágenes maravillosas, lamentablemente lo perdimos, ya perdimos el dron volando de arriba Pero nada, infidio que recuperamos este objetivo ¿Cómo está acá? Está espectacular Mejor de la vida Mejor de la vida Mejor de la vida Nos pasamos Nos pasamos A punto República Federal Argentina Lago Tromen Lomo a los pobres Espectacular Bonetti, Jorgeti Nos pasamos Nos pasamos ¿Cierto? Ya cabros Nos vemos en Chile Seguimos almorzando Besitos Chao Last Otro ¡Suscríbete al canal!